Hola, ¿qué tal chicos? Muy buenos días, ¿qué tal todos ustedes? Bienvenidos nuevamente a su clase de educación física para los grupos de primer, segundo y tercer año de primaria. El día de hoy vamos a trabajar con un material ya muy conocido que siempre lo hemos utilizado, en este caso vamos a utilizar, en mi mano tengo dos tonos, ustedes saben cómo adaptarlo, con botellas, con vaso plástico, ¿sí? Y ahora también vamos a necesitar solamente una hoja blanca, ¿sí? El trabajo se va a hacer ejercicios con una hoja blanca, ¿sí? Se va a poder trabajar con esta hoja, varias cosas y bueno, como un primer punto vamos a colocar el cono y vamos a hacer una distancia, uno, dos, tres, cuatro, cuatro pasos y pongo el siguiente cono o botella o paso de plástico, ¿qué? Muy bien, una vez que tenga la distancia entonces pues ya podemos realizar lo demás, ¿sí? Solamente eso y la hoja se va a quedar ahí en la hoja. Ok, lo primero que vamos a realizar pues va a ser movimiento del cuerpo, calentando un poco para poder hacer lo demás, ¿sí? Ok. Bueno, lo primero que vamos a realizar es que va a ser movimiento de cabeza hacia los lados, ¿sí? Despacio, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Ahora, arriba y abajo diciendo que sí, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Ahora, movimiento de hombros hacia enfrente, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Ahora, hacia atrás, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Ok. Ahora, movemos la cintura, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Ahora, movemos la cintura, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Ok. Ahora, siguiente lado, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Ok. Muy bien. Ahora, en frente y atrás, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Ok. Ahora, movimiento de brazos hacia enfrente, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Ahora, hacia atrás, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Correcto. Muy bien. Ahora, vamos a elevar las rodillas arriba, como si estuvieran marchando, pero rodillas arriba. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Ok. Muy bien. Ahora, movemos sobre el pie. En frente y abajo, en frente y abajo. No en círculo, en círculo no. En frente y abajo. Tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Siguiente. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Ok. Muy bien. Movemos rodillas nuevamente, tomamos talones. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Ok. Muy bien. Excelente. Ahora, ahora, vamos a ocupar la, vamos a empezar con el estático, sí, y vamos a hacer lo, vamos a hacer ejercicios dinámicos también. Bien, y bueno. Ok. Muy bien. Ponemos el tabaco aquí, en nuestra cabeza. No se tiene que caer. Si se cae, la levanto y me la vuelvo a poner. Ok. Muy bien. ¿Listos? Vamos a hacer, vamos a bajar nuestro cuerpo. Uno, y vamos a subir nuestro cuerpo. Ok. Vamos a hacer tres veces. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Nueve, y diez. Ok. Muy bien. Ya ven, se cayó el último. Ahora, lo vamos a hacer dinámico. Recuerden que dinámico quiere decir que vamos a estar en movimiento, pero la boca debe de estar arriba de la cabeza. Y caminamos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, concentración, seis, siete, ocho, nueve, y diez. Nuevamente, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, y diez. Ok. Muy bien. Muy bien, muy bien. Entonces, terminamos aquí. Y ahora, siguiente ejercicio. Ponemos la boca en la pierna, en la rodilla. Y elevamos la boca en la pierna, y ahí nos quedamos. Uno, que no se caiga. Dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, y diez. Muy bien. Casi me caigo, chicos. Casi me caigo, pero no. ¿Listos? Ahora, siguiente. Equilibrio ahí. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, y diez. Muy bien. ¿Correcto? Ok. Muy bien. Lo vamos a volver a hacer, ¿sí? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, y diez. Correcto. Siguiente. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. Y diez. Perfecto. Ahora, vamos a poner la hoja en la rodilla. Aquí. Y tenemos que caminar. Vamos a caminar un poco raro, chicos. Un poco raro vamos a caminar, pero no se nos tiene que caer. De hecho, cuando nos ponemos la hoja en la rodilla, si se cae el pelo, tienes que apretar la rodilla. ¿Listos? ¿Listos? Uno, dos, tres, y caminan. Uno, dos, es raro, pero tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, y diez. Ahora, más abajo, chicos, más abajo, cuesta más trabajo todavía agarrarlo. Más abajo. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, y diez. Muy bien, muy bien, muy bien, ok. Siguiente ejercicio. Ahora, brincamos la hoja, brincamos, uno, lo ponemos enfrente. Enfrente, dos, enfrente, tres, enfrente, cuatro, enfrente, cinco, y enfrente, ok. Muy bien, ahora de regreso, de regreso. Uno, agarramos, dos, agarramos, tres. Agarramos, cuatro, agarramos, cinco, agarramos, ok. Perfecto. Ahora, siguiente ejercicio. Botamos la hoja hacia arriba. Una vez que esté en el aire, la hoja se va a volver loca, ¿verdad? Voy a empezar a hacer esto. Y nosotros tenemos que agarrar, ¿sí? Ok, muy bien. ¿Listos? Una, dos, tres. Uno. Ok. Botamos la hoja. Ahí, se quedó ahí arriba. Muy bien. Bueno, más dos. Luego, tres. Muy bien. Y luego, cuatro. Y luego, cinco. Luego, va. Se voló, no lo pude agarrar. Seis. Siguiente. 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 Luego, ocho. Siguiente. Nueve. Selece. Y diez. Ok, muy bien. ¿Vieron? Bota la hoja y la cacha. Muy bien. Ahora, vamos a hacer bola la hoja. Este es el último ejercicio. Hacemos bola la hoja. En la derecha, cuando la botan y la cacha, pueden hacerla dos veces, ¿sí? Dos veces, ¿ok? Muy bien. Ahora, hacemos bola la hoja. Y lo que vamos a hacer, va a ser lo siguiente. Votamos la pelota y la cacha. ¿Listo? El movimiento. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Y diez. Ok. Nuevamente nos regresamos. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Tres. Ok. Muy bien. Ustedes vieron algo diferente, ¿verdad? Era un aplauso y acachado. Pueden intentarlo. Pueden intentarlo. Háganlo. Ahora, vamos con el último. Es como... Pim-pong. Pim-pong. ¿Sí? Entonces, vamos a tener la mano, pero a la misma vez vamos a pasar a la otra mano. ¿Listo? ¿Cómo? Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Ay. Cinco. Y así. Sucesivamente. Hicimos cinco. Vamos a intentar hacer diez. Diez vamos a intentar hacer. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Ahí está. Diez hicimos. Ok. Ahora vamos a bajarle un poco al juego. Ahora vamos a hacer cinco nadas. Cinco nadas. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Muy bien. Ahora. Si gustan pueden pegarle fuerte, despacito, para que lo vayan haciendo. Ya después ustedes se van a acostumbrar y van a ver que van a empezar a mover las manos. Listo. Ahora vamos a hacer tres. Y ahí acabamos con las tres. Listo. Uno. Dos. Tres. Uno. Dos. Tres. Ok. Muy bien. Bueno. Esta fue la clase del día de hoy. Espero les haya gustado. Recuerden. Bueno. Vamos a explicarles un poco eso. Cuando ustedes le peguen. ¿Sí? Cuando ustedes le peguen. Cambien la otra mano. ¿Sí? Le peguen con la otra mano. Cambien la mano. O pueden usar la misma mano, pero de preferencia las dos. ¿Sí? Ok. Muy bien. Es. Le pego. Le pego. Y le pego. ¿Sí? Ok. Muy bien. Bueno, chicos. Eso es todo. Recuerden que las evidencias van en la plataforma de claro. Y, este, eso es todo. ¿Sí? Espero sus evidencias tengan un excelente día, chicos. ¿Sí? Un saludo a todos. Un fuerte abrazo virtual a todos ustedes. Y un saludo a sus papás que me están viendo en estos momentos. ¿Sí? Adiós, chicos. Nos vemos en la próxima clase. Adiós. Adiós.